es que a la hora de abordar un vuelo nacional dentro de eeuu oa la hora de salir de esa puertecita te dirá que se revisa o no te revisa en este vídeo van a ver cómo los pasajeros salen y como los pasajeros ingresan en vuelos nacionales y como a la vez dentro de una misma terminal o un aeropuerto de eeuu están combinados pasajeros en vuelo nacional y vuelos internacionales dentro de las terminales saliendo hacia afuera del país y gente volando dentro del país así que con eso empezamos este vídeo recuerda soy alex si no me conoces mucho gusto suscríbete al canal de ámula y no es buena literaria y siempre información actualizadas que empezamos a la lista rápida aeropuerto que tú puedes volar dentro de eeuu sin ningún problema porque que se creó ganas de justos a nueva york de nueva york california 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 vamos a poder volar desde los ángeles del de san diego o del de san brasil o hacia cualquier otro punto de eeuu miami texas yutas yutas denver denver arizona de hebraska un falo con ericu todos esos vuelos nacionales de indiana todo eso vuelo nacional hasta ahí a lo que es hawaii alaska todavía son vuelos nacionales de ningún problema son estados por eso de siempre la bola que la son puerto rico es un territorio no es un estado así que si querían saber de qué buena vez que estoy en dala de dala puedo volar después volar de dallas a cualquiera a miami a nueva york a francisco los ángeles puede volar del de san antonio a cualquier otro aeropuerto entre eeuu puedes volar desde el de houston sin ningún problema que te puedo decir de miami puede jugar al fort lodeville del de miami internacional desde orlando hacia houston hacia dallas hacia las vegas hacia los ángeles de california san diego san francisco puedes gustar a volar a yutas puedes volar a arizona así que si quieres saber aeropuertos de ingresos estados unidos que puedes volar sin ningún problema entonces no puedes volar sin ningún problema siempre recuerda tu pasaporte vigente seis meses por lo menos tres meses antes de que se te deshacen y después a borrar un avión sin ningún problema tener tu pasaporte y listo eso es todo y al caso de lo venezolano puede tener hasta cinco años de vencido su pasaporte y pueden viajar dentro de eeuu dato de este vídeo muy importante importante mencionar que la gente me pregunta que no es que si tengo que escoger un aeropuerto que sea de vuelo nacional un aeropuerto que sea de vuelo internacionales una terminal de vuelo nacional no hay terminal de vuelo nacionales mira da igual hermano por el aeropuerto que salga más barato compras etiquetes y por la terminal que pues se te haga más sencillo la que te toques pues vuelas o sea eso es un mito es un tabú o sea llegó al lado de san francisco a houston no de san francisco hasta colorado por la terminal internacional normal y aquí donde me encuentro como lo pudieron ver en este vídeo hay personas salen hacia parís hacia telavis hasta toronto hasta que ve pues normal se crea te de perder un poquito el miedo crea te ves el vídeo está viéndolo con sus propios ojos no se lo estoy contando con mi palabra está viendo entonces mírelo analícelo y ni si tienes necesidad de volar busca el etiquete más económico en google y pues huele eso es todo eso y que el aeropuerto nacional o el aeropuerto internacional o terminal internacional nacional a la misma y se encuentran los aeropuertos ahorita vivo en eeuu están totalmente llenos la gente está viajando muchísimo ya necesitas restricciones que hay carilla ni nada parecido así que como lo pueden ver está bien lleno los aeropuertos ahorita en eeuu estamos a la actualidad lo que es finales de mayo del 2022 luce como lo están viendo este va a ser un vídeo desde el aeropuerto de Newark en New Jersey de como luce el aeropuerto en este vídeo como llegar a un vuelo nacional de Estados Unidos cuando llega un vuelo nacional va a salir así como en esa puerta acaba de llegar ese avión van a empezar a salir los pasaderos normal sales y ya te comunicas con el resto de los pasaderos puedes coger un crash board hacia otro vuelo que vayas a abordar o puedes sencillamente buscar ground transportation y salir del aeropuerto y no tienes que volver a ser como osea no tienes que pasar seguridad de nuevo ni nada solamente sales del gate y vas caminando recogías tu equipaje sin factura de equipaje o llegas sencillamente hasta la calle eso es todo no vuelvas a pasarlo de segunda revisión y si vas a abordar un siguiente vuelo pues abordas el siguiente vuelo ellos pueden abordar otro siguiente vuelo poder recoger su equipaje y salir a la calle e irse a pasear eso es todo por si te interesaba datos de este video hay un video del canal explicando sobre como viajar en vuelo nacional y dentro de Estados Unidos eso es muy sencillo y si no tienes que reclamar ni si quieres equipaje pues solamente sales a la calle directamente y eso es todo a los que tienen miedo de volar internamente dentro de Estados Unidos no pasa absolutamente nada en tu país en el que tú me estás viendo pero en la actualidad podemos ir a Estados Unidos en tus palabras todo volvió a la normalidad está bien lleno el aeropuerto todo el mundo viajando con toda la tranquilidad del mundo son muy pocas las personas que van a ver en este video que están usando mascarilla ya no es mandatorio ni es obligatorio cada quien anda como quiere y rueda como quiere así que se puede decir que volvimos a la normalidad totalmente no se en que país te esté donde te encuentras como estará funcionando pero lo puedes dejar saber en los comentarios ¿Cuál es la razón de que a ciertas personas le guste meter miedo en videos? o hasta a abogados le guste meter miedo a la gente de que a todo el mundo que va a un aeropuerto a volar en el pueblo nacional van a rectar o no va a poder volar porque créanme yo estoy sentado aquí en el asiento así yo en todo este video he grabado dentro del aeropuerto he visto miles de personas y conozco más de 23 estados para algo en todos mis videos le doy una introducción siéntense ver la introducción de mi video de todos los estados que he visitado no lo logro poner todo para no hacer una introducción tan larga pero pueden ver todos los estados que he visitado y solamente llevo mi pasaporte y pues sigo aquí y conozco más de 23 estados de imagen no sé cuántas ciudades hay en los Estados Unidos y he viajado por avión a todos esos 23 estados y también por automóvil es conducido de un estado a otro y tampoco hay que retenes vehiculares y cosas con las que me pregunta la gente en los comentarios me queda así retenes vehiculares yo he conducido hasta de Miami a diferentes estados he estado más de 4 o 5 estados conduciendo y pues nunca he visto el primero entonces pues no sé por qué esos creadores contenidos que ni siquiera conocen 1 o 2 estados no conocen un montón dicen ese tipo y comparte ese tipo de información pero bueno yo se lo acabo de compartir este video para que puedan perder un poquito el miedo y créame te están perdiendo de mucho al no viajar ni volar porque créame no hay algo más bonito en la vida que viajar y que te abre mucho la mente conocer nuevos lugares y aprender nuevas cosas estate de este video Ground Transportation con esa cuando salga del gate agarra la sigues y vas a buscar la salida para reclamar equipaje o para salir a la calle es lo importante que tienes que hacer es buscar esa señalización en todos los aeropuertos está escrito en verde es la única señal que vas a encontrar en el aeropuerto que está en verde dice Ground Transportation con esa agarra tu salida del aeropuerto o reclama tu equipaje y listo en todo este trayecto de salida nadie te va a preguntar nada ni te vas a encontrar con nadie no deja que te metas miedo por favor vas a abordar tu avión tú nada más tienes que agarrar con tu celular con el código corre de tu passboarding y lo escaneas ahí y abordas el avión nadie te va a pedir ni el celular para abordar o sea tú mismo pone tu celular nadie te lo va a pedir que lo tienes que agregar a alguien tampoco no te van a pedir pasaporte tampoco no hay una persona que te va a revisar ninguna gente ya vieron este video como sales ya te revisas como ingresas al avión ni siquiera tienes que volver a presentar pasaporte ahí pasaporte nomás lo presentas cuando vas a pasar TSA y pues pues tú lo presentas ahí pero nomás es para verificar que el pasaporte es real y eso es todo es muy sencillo volar en vuelo nacional el técnico de Estados Unidos ahora bien que necesitas para poder abordar el avión el passboarding pero que necesitas para entrar a la terminal lo que necesitas es tu pasaporte vigente va a venir una explicación en este video de la excepción que se puede hacer si eres venezolano el pasaporte puede estar vencido hasta 5 años después de su fecha de inspiración se vencía ponte que el en 2020 pues tienes 5 años más para utilizarlo aunque esté vencido eso es para los venezolanos puede utilizar cualquier tipo de ese pasaporte no importa que el pasaporte no sea americano para ingresar eso es lo que necesitas viajar con licencia de conducir eso yo no lo aconsejo porque la licencia de conducir realmente no es un Real ID ya sea la licencia de conducir para indocumentado o sea la licencia que no sea indocumentado no es un Real ID después del 2023 vas a tener problemas porque no la vas a poder utilizar lo que nosotros utilizamos por Real ID si no tienes papel en Estados Unidos es el pasaporte el pasaporte es un Real ID eso es igual que el día de mañana ponga en Real ID tú vas a seguir viajando con tu pasaporte así que no vas a tener ningún problema así que traten de evitar utilizar la licencia de conducir que lo explica este video así que cuando tú vas a pasarte sea lo único que vas a necesitar tu celular que tenga el Passboarding o si tienes el Passboarding en papel que lo imprimiste lo escanean das tu pasaporte y eso es todo ingresas a la terminal y en la terminal te vas a encontrar como pudieron ver personas que vayan a volar fuera de Estados Unidos vuelos nacionales y vuelos internacionales están todos combinados realmente pueden encontrar una salida un gate que vayan a volarse fuera del país y yo creo que van a estar dentro del país algo bien importante este video y otras cosas lo único que tienes que siempre como se los he dicho es preocuparse por no volar el vuelo que sean en aeropuertos fronterizos Macaless, Texas El Paso Peja o Puerto Rico que es un territorio mas no un estado si van a lograr escuchar historias hay personas que han logrado volar a Puerto Rico estando no teniendo estatus migratorio definido dentro de Estados Unidos pero no es aconsejable cada persona pues reacciona de una manera diferente ante el miedo de que se pueda encontrar alguna gente o algo y se pueden alterar entonces pues no es aconsejable hacerlo más que todo por ese punto Creo que todos los aeropuertos van a encontrar una pantalla de esta que te va a decir la ciudad que te diriges el vuelo si ya llegó si va a salir si está en mantenimiento el avión si ya está el abordaje cerrado están abordando siempre la puedes revisar en todos los aeropuertos si tienes una pantalla de este iguales y la puedes revisar todas las aerolíneas así que puedes revisar al salir si tienes una conexión hacia otro vuelo nacional de Estados Unidos y también puedes ver que hay vuelos internacionales que salen desde una misma terminal siempre hay vuelos combinados como pueden ver está el de Tel Aviv que va para Israel hay vuelos hacia Israel hacia diferentes destinos fuera de Estados Unidos hacia Quebec hacia diferentes puntos Porto y demás y están entre pasaderos combinados vuelos nacionales e iguales internacionales dentro de una terminal así que eso de que terminales vuelos nacionales y terminales vuelos internacionales realmente no existe porque como lo pueden ver están totalmente combinadas así que Surish está Porto está Israel Televí Toronto y hay vuelos nacionales también a la vez datos como ahora en el aeropuerto si no lo sabía casi todos los aeropuertos de Estados Unidos que tienen esta magenta así no es que tú vas a desplegar para arriba y vas a mover nada tienes que llegar con tu celular es como si vas a tomar una foto pero le das click y se te va a abrir con el código QR el menú en la pantalla de tu teléfono y puedes ordenar y pagas desde tu celular no haces nada y esto nada más es como para que tú escanees pero en verdad no vas a lograr hacer nada solamente es para que escanees y dejas de menú en tu celular dato bien interesante para que lo supan que la mayoría de los aeropuertos de Estados Unidos tienen este tipo de tablets así que para que las puedas utilizar suscríbete déjame un like este fue un video interesante fue un video así muy improvisado de como no es un video preparado sino bastante improvisado de como es cómo está la situación del aeropuerto de Estados Unidos a la actualidad y qué tal es volar decre de Estados Unidos para que vean cómo era un salir de un avión a un vuelo nacional y cómo es ingresar a un avión en vuelo nacional tanto importante de este video lo que más te ha hecho para que pueda ser